Papá, papá. Ahí voy. Papá. Voy. Papá. Voy. Papá, papá. Ahí voy, mi vida. Papá, el pez. El pez. Sí, mi amor, ahí voy. Papá, el pez. El pez. Papá. Voy. Papá. Voy. Sí, lo abro. No, ahorita no puedo abrir. Vamos al pez. Sí. Alexa, buenos días, acuario. Buenos días, Demi y Sofía. Bienvenidos al acuario de Sofía. ¿Vamos a darles de comer? ¿Sí? Hola, hola. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del acuario de Sofía. Les saluda su amigo Demner. Y hoy vamos a hablar de cómo hicimos nuestra lámpara casera, una lámpara inteligente. Antes de comenzar, quisiera mostrarle a los nuevos inquilinos del acuario, que son este par de guppies y este par de coridoras que están en pantalla ahora mismo aclimatándose. Y aquí los tenemos más a detalle. Este verde con amarillo y naranja es un guppie tequila. Y este guppie rojo, la verdad no sé qué especie sea o qué nombre tenga, pero bueno, es el otro inquilino. Las coridoras se fueron inmediatamente al fondo del acuario, pero son coridoras albinas. Y este moli blanco que está por aquí también es uno de los nuevos inquilinos de nuestro acuario. Pues bueno, este es el audit de nuestra pecera y ahora vamos a lo que nos interesa el día de hoy, que es cómo convertimos nuestra lámpara casera en una lámpara inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues la podemos controlar a distancia y aparte, pues bueno, la controlamos desde fuera de la casa por internet. Ahora, bueno, pues vamos a ver lo que tiene este paquete que nos llegó. En este paquete vienen dos productos. Este negro que estamos viendo de este lado, pues va a ser para un review posterior. Ok, y el que nos interesa es esta cajita que tenemos aquí. En sí es un switch Wi-Fi de la marca Sonoff que encontramos por internet. Les voy a dejar el link si quieren revisarlo por si gustan comprar uno de estos. Vamos a explicar un poquito cómo funciona. Y bueno, recuerden que nuestra lámpara actualmente está conectada a un temporizador análogo. Y pues tenemos el problema de que se desincroniza mucho. Entonces decidimos mejor algo un poquito más preciso. Y esto es el Sonoff. Bueno, la caja lo que contiene es el switch y unos cuantos aditamentos para poder hacer una instalación correcta. Perdón por lo movido, pero estamos a una sola mano. Entonces, aquí está el switch. Trae un botón de encendido y apagado por si lo quieres controlar manualmente. Este, trae estos tornillos para asegurar estas tapitas que están acá, que son simplemente para que los cables no se muevan. Ok, para que no haya tanto movimiento y no corra el riesgo de que los cables que van insertados ahí se salgan y se caigan. Este switch va a ir conectado a nuestra lámpara. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un corte en el cable de corriente de nuestra lámpara e insertar los cables en las entradas y salidas de nuestro switch. Aquí tenemos ya nuestro cable. Ya lo hemos cortado previamente. Y, pues, tenemos el otro extremo, el que va a la lámpara. La lámpara ahorita está colgada en otro lado, pero, pues, ahí está la instalación. Ahí tenemos el switch nuevamente. Como les mencionaba, tiene una entrada y una salida. Aquí del enchufe a este lado de la entrada, del input, vamos a poner del enchufe al switch y del switch a la lámpara a esta parte del output. Una vez que los conectamos, pues, vamos a notar que hay un LED de indicador de Wi-Fi que está encendido y parpadeando en verde. Ok, vemos, la prendemos y apagamos para comprobar que está funcionando y así lo hace. Ok, entonces, una vez que comprobamos que funciona, ya podemos colocar las tapitas y comenzar con la sincronización. Esto es solamente la instalación eléctrica. Ahora, la sincronización se hace a través de una app. Ok, para sincronizar esta aplicación, tenemos que presionar el botón de encendido por 7 segundos hasta que el LED indicador verde comience a parpadear más rápido. Entonces, abrimos la aplicación eWiLink, que se descarga previamente desde el iTunes Store. Y seleccionamos el emparejamiento rápido. Nos va a pedir que metamos nuestro nombre de la red de Wi-Fi de nuestro hogar, así como la contraseña, para que el aparato se pueda conectar al Internet. Una vez que esto sucede, va a empezar el emparejamiento. Puede tomar hasta 3 minutos. Una vez que esto esté finalizado, pues vamos a asignarle un nombre a nuestro dispositivo. En este caso, lo llamamos lámpara acuario y presionamos OK. Con eso, nuestro dispositivo está sincronizado con la aplicación y se puede prender y apagar. Nosotros ya teníamos previamente un enchufe también, pero es de otra marca. Entonces, si quisiéramos controlar los dos con una sola aplicación, sería a través de un tercero. Y en este caso, va a ser la aplicación Alexa de Amazon. Entonces, la detectamos también en Alexa. Una vez que ya está, tenemos nuestros dos dispositivos agregados a una sola aplicación y empezamos con las pruebas. Así como vemos, desde nuestra tableta podemos prender y apagar. Las luces independientemente, lo que son la marquesina de nuestro acuario, como lo vemos ahí. Y la lámpara principal. Podemos apagar las dos al mismo tiempo. Prender una sola y luego prender la otra. Prenderlas y apagarlas al mismo tiempo. Y así también configurar rutinas dentro de Alexa para controlarlo con la voz. Así es. También se puede controlar con la voz. Así, si tú le das un comando, pues depende de la rutina programada, es cómo va a actuar el dispositivo. Alexa, buenos días, acuario. Buenos días, Demi Sofía. Bienvenidos al acuario de Sofía. Y si no les convence cómo lo hace, pueden modificar las rutinas para que se acomoden más a sus necesidades. Buenos días, acuario. Buenos días, Sofía y Demi. Bienvenidos al acuario de Sofía. Encendiendo marquesina. Encendiendo lámpara principal. Y el resto, pues ya depende de su imaginación. Pueden crear rutinas por horarios, por días, por ciertas cosas. El límite es la creatividad que ustedes tengan para realizar todo este tipo de cambios. Y no solamente, pues, a las lámparas, sino a otro tipo de aplicaciones en la casa. Y aparte, pues, al acuario se lo podemos hacer otro tipo de modificaciones. He estado pensando en crear una rutina para la alimentación de los peces que apague el filtro unos 5 minutos en lo que le damos de comer y lo vuelve a encender después de ese tiempo, que es el límite que tienen los peces para aprovechar su comida. Porque nuestro filtro tiene mucho caudal, entonces a veces la comida se va al fondo o es absorbida por el filtro muy rápido. Entonces, pues, esa puede ser una gran idea. Y bueno, hasta aquí nuestro video. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. Si les gustó el video, denle me gusta y dejen sus comentarios. Nos vemos la próxima semana aquí, en el Acuario de Sofía.